La Sala de Juntas de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Marchena acogió la presentación de las actas del II Congreso de Hermandades Nazarenas Singulares, celebrado en nuestra localidad el pasado mes de noviembre y que ha contado con la presencia de la alcaldesa María del Mar Romero Aguilar, el presidente de la entidad organizadora Vicente Romero, su secretario José Sánchez y el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la anfitriona José Antonio García. Estas actas han tenido una tirada inicial de 400 ejemplares que se repartirán entre los congresistas, hermandades y resto de instituciones. El presidente Vicente Romero destacó el salto enorme que supuso el II Congreso, celebrado en Marchena, respecto al primero celebrado en Alcalá de Guadaira, pasando de 175 congresistas a 240 con una calidad excepcional de las ponencias. Además, quiso agradecer a la alcaldesa Romero Aguilar y al hermano mayor, José Antonio García, todo el esfuerzo para la organización y el trabajo realizado. El Congreso de Marchena se celebró, como he comentado, el 11 de noviembre y supuso para nosotros, para la congregación, un salto enorme respecto al primero de Alcalá, que ya, de hecho, había sido muy sorprendente. El primer Congreso de Alcalá que convocó a 175 congresistas ya fue un número realmente excepcional. En Marchena conseguimos los 240 congresistas y creo que la calidad del Congreso, tanto en cuanto a los ponentes como en cuanto al contenido científico, fue excepcional. Yo creo que va a ser un libro de referencia también aquí en Marchena, porque traemos ya por escrito, y con una gran divulgación, la singularidad de Marchena con el sermón de pasión. Ya es cierto que hay un libro sobre el mandato, pero ahora se complementa con mayores aportaciones científicas, cosa que hizo Federico García de la Concha, y, por lo tanto, es para nosotros como congregación una gran satisfacción. Así que yo, como presidente de la congregación, reitero e insisto dos cuestiones. Primero, mi agradecimiento a la alcaldesa, porque todos fueron facilidades. La infraestructura logística del Congreso fue, sin lugar a dudas, fue acertadísima y logramos cumplir todas las expectativas que teníamos previstas, pese a la cantidad de personas que asistieron, que llegamos al tope de capacidad de la sala carrera y luego la brillantez que tuvo el almuerzo y la tarde y demás, y todo eso requiere una logística que, lógicamente, no la facilitó el ayuntamiento. Y también agradecer al hermano mayor, a José Antonio, de la Hermandad de Jesús Nazareno de Marchena, que también puso a disposición de toda la congregación toda su armada, con lo cual fue posible que todo discurriera sin ningún incidente, aunque eso resuelve un poco típico, pero que todo fuera con gran brillantez tal y como nosotros lo habíamos planteado en un principio. Por su parte, la primera edil también se suma a los agradecimientos, añadiendo que este tipo de actos es, asimismo, una forma de dar a conocer nuestras tradiciones y nuestro pueblo, destacando el gran trabajo de todas las partes implicadas en la celebración del Congreso, al pueblo y a los visitantes, ya que contribuimos a que Marchena, la bella desconocida, sea cada vez más bella y menos desconocida. Yo me sumo a esos agradecimientos, empiezo por Vicente. Vicente, muchísimas gracias como presidente de la congregación de hermandades nazarenas singulares de la provincia de Sevilla, María, porque en cuanto te pusiste en contacto conmigo, tuvimos las primeras reuniones de coordinación y, desde luego, con el hermano mayor presente. Esta es una muestra más que confirma que las instituciones laicas del Estado no tienen ningún problema en colaborar con las hermandades, en este caso, porque tenemos que ver esa proyección de dar a conocer nuestras tradiciones y nuestro pueblo. Y, lógicamente, Marchena intentó, como bien habéis dicho y agradezco ese reconocimiento a todo el personal del Ayuntamiento de Marchena, a todos los trabajadores, equipo técnico, área de cultura, área de seguridad, área de turismo, que estuvieron implicados en que todo saliera muy bien, porque quiero ponerlo sobre la mesa. Salió muy bien y es gracias un poco, pues, a la buena voluntad y al buen hacer de todos, de todos, empezando por vosotros como congregación, a la hermandad, a sus hermanos y al pueblo que asistió, a todos los visitantes, que, la verdad, Marchena, la bella desconocida, cada vez es más bella y menos desconocida, y eso es un poco lo que, con la colaboración de las instituciones en este tipo de colaboraciones, pues, perseguimos al fin y al cabo también. Además, quiso agradecer a la Diputación de Sevilla la impresión de dichas actas con una calidad magnífica de imagen y fotografía que sorprende. No tengo más que eso, que agradeceros a todos, pues, que hayáis hecho posible este evento en Marchena. Y, por supuesto, tengo que agradecer a la Diputación de Sevilla, porque, desde luego, ha estado en todo momento con el proyecto acogido de la mejor manera que han podido. Es cierto que ahora los procedimientos, como en todas las Administraciones, se traban con muchas trabas burocráticas, filtros, informes y aprobaciones y de todo lo que os podáis imaginar. Pero, al final, pues, aquí tenemos la edición. Son 400 ejemplares. Como bien has dicho, una calidad magnífica de imagen y fotografía que, de verdad, que sorprende. Quiero agradecer a los diputados, tanto al de Cultura, a Casimiro, como a Francisco Toaja, que han estado detrás en cada área, para que esto sea posible y lo tengamos hoy aquí presentando. En su intervención, José Antonio García, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Marchena, igualmente se mostró orgulloso y agradecido por la labor desarrollada desde todas las entidades participantes. El formato PDF de las actas del II Congreso de Hermandades Nazarenas Singulares se encuentra disponible en la página web de la congregación y cuenta con códigos QR para cada una de las intervenciones. Felicitarnos todos, porque yo creo que es algo en la cual todos hemos participado, todos los que estamos sentados en esta mesa y a quienes estamos representando. Por tanto, felicitarnos de que finalmente ha sido a la luz estas actas. Y para la hermandad de nuestro Padre Jesús de Nazarenas de Marchena, nos queda en el recuerdo la satisfacción de haber formado parte de la historia de la congregación, no solamente en su inicio, porque nace la Génesis y la encontramos en el encuentro de amistad y de hermandad entre Alcalá y Marchena, y también el suponer tal vez lo que es la continuidad que se pretende por parte de la congregación de que estos congresos anualmente se vayan desarrollando con la brillantez que se inició en Alcalá y que cuando menos la congregación también procuró que se diera también en Marchena. La hermandad se volcó completamente y volvemos a agradecer no solamente a las autoridades, que todos fueron facilidades, tanto desde la casa consistorial como de todo su equipo humano y profesional, completamente sin ellos no se podría haber realizado. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y después a todo el pueblo de Marchena, porque quizá el éxito que creo que se obtuvo fue porque fue algo común para todos, no solamente fue algo sectorial de la hermandad, sino que todo el pueblo de Marchena se vio reflejado en que nos visitaban casi 300 personas, que todo se movía alrededor de lo que es la Semana Grande de Marchena y en concreto algo muy singular, muy particular, que para nosotros es cotidiano y ordinario, pero que ciertamente ese día Marchena fue altavoz para el mundo y decir que aquí hacemos algo especial, algo singular, que para nosotros, vuelvo a repetir, es ordinario, pero que tiene un valor incalculable como se pone en valor con estas actas y con la celebración de este Congreso.